A partir del sábado, algunos peajes también pueden pagarse con la tarjeta SUBE. Los automovilistas podrán usarla en los peajes de la autopista Panamericana y Acceso Oeste. Podrán abonarse con cualquier tarjeta SUBE y no necesariamente con la del conductor. Así lo anunciaba Florencio Randazzo. Es un nuevo uso que queremos darle a esta tarjeta. Gracias por ver el video.